¡Suscríbete al canal! Me he convertido en un amante del vino a la fuerza porque de tanto insistir y tanto me han hablado y mostrado y me han hecho probar y me han explicado que he empezado a conocer el vino y amarlo. Entrando dentro del mundo del vino y encontrándome con tanta gente y tantos terruños diferentes, empecé a enamorarme de a poco mientras hacíamos el inicio, la scouting y luego la preproducción y ya para la producción que es en donde más vino se tomaba, ahí terminé de enamorarme plenamente y terminé casándome con el vino durante la postproducción y ahora estamos viajando por el mundo.